Y como me duele chaparrito, tu ausencia me mata Me cuesta tanto, tanto estar sin ti, me cuesta tanto continuar así De mi vida se ha marchado la alegría que te dabas cada día Con tu risa y con tu amor, no puedo ni pensar que te perdí Después de haberte amado tanto y tanto Hoy quiero confesar ahogado en llanto Que estoy arrepentido por dejarte partir Aquí estoy, hundido entre la bruma de licor Convenciendo al corazón que no regresas Y le gana la tristeza y la desesperación Aquí estoy, sin poder acostumbrarme a estar sin ti Voy cayendo en un abismo, engañándome a mí mismo Y la verdad es que nada soy sin ti Y como sufres pulpo Una aventura Que como tanta se convirtió en mi locura Entro a mi vida como algo pasajero Que hoy es la causa que me roba el sueño Una mujer que como tantas que yo amé pensé olvidarla Daría mi vida si pudiera yo encontrarla Por abrazarla y hacerla mía Aquí estoy, hundido entre la bruma de licor Convenciendo al corazón que no regresas Y le gana la tristeza y la desesperación Aquí estoy, sin poder acostumbrarme a estar sin ti Voy cayendo en un abismo Engañándome a mí mismo Y la verdad es que nada soy sin ti